Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante un nuevo gameplay en Minecraft Skyward Vamos a ver que nos trae Papá Noel y si nos trae muy buenos regalitos en estos cofres Y bueno, de momento no está mal, tenemos una espadita, ya tenemos al menos algo con lo que golpear Madre mía, esta espada Y armadura bonita bonita, vale, nos la ponemos rápido Rápido y veloz, vale, bloques Tendremos que craftearlos, así conseguimos más Y poco más, vale, tenemos lo básico, un poquito de comidita por aquí, estaría muy bien también Este tío me la quiere liar porque me está mirando diciendo, mmm, una víctima, mmm, increíble Vale, pero lo que no sabe es que tenemos el espadón Y este tío me va a tirar con unas bolitas Me quiere poner lava, vale, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Y lo queremos, madre mía me he caído ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, lo tengo encima Pelea, pelea, pelea Ven, ven pequeño Ven pequeño Ven No sé si ha muerto alguien Ay, ay, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Uy Te has quemado Te has quemado, tienes agua ahí Tienes agua ahí Tienes agua ahí Si es que encima de que lo aviso Esto no puede ser Vas de buena gente por la vida Y luego pasa lo que pasa Vale, pues nada Nos vamos hacia aquí A descansar un poquito porque estoy viendo que el que me tira todavía un bolazo Y nos vamos a la leche A ver, esto fuera, esto fuera, esto fuera Vale Y, vale, la toman por saco Tanta porquería en mi inventario Me pone nervioso Vale Comidita por aquí no tendrás porque Estoy a base de verduritas y No soy mucho de verduritas Tampoco Dan pocos corazones A ver Vamos allá Vamos a cruzar hacia esta isla que hace ese tío pescando ahí en el agua Pero vamos a ver No tienes comida tú tampoco Somos compañeros de no comida Vale Pues sale Vente Ay, hay un tío aquí Pero qué leches Pero qué leches me estás contando Este tío No será un Hombre campero, ¿no? Vaya ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Te has quemado, ¿eh? Eres una chica ardiente Podríamos decir Lo es Vale Nos vamos hacia esta isla Manzanitas Mira, me regalan manzanitas No te digo yo que Santa se está portando muy bien conmigo A ver Perfecto Tengo esas gotitas Sí, escudito Vale Chuletones 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 Ahí están, chuletones Perfectísimo Vale A ver si lo conseguimos Tirar O matar A flechazos Sería increíble Increíble No sé ni hablar ya A ver Quedamos este y yo Vale Me oculto aquí un poquito Me hago el inventario Esto por aquí Y esto Ay, 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 ay Aquí he tirado el arco Tú Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Quieres hacer la 13-14, eh? Vaya Vamos a ver Primero que nada Voy a tapar este agujero Que no me gusta un pelo Y si me deja de pegar flechazos Estaría muy bien Vale Me cambio de isla Me cambio de isla Me como aquí un buen chuletón Y lo tiramos Lo tiramos Dime que lo tiramos Por favor Mi cubo de lava ¿Dónde está mi cubo de lava? No Me quedo encerrado Ya está Ya está Vale Retirada 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 Cubo de lava Cubo de lava Que te quemas Que te quemas Vale Manzanita Manzanita Golpe Fino Te voy a poner más fino No, 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 no A ver Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Deja de comer manzanas Me cago en tu padre No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bueno GG La verdad es que Lo ha hecho muy bien Lo que me hago Y nos vamos a la siguiente partidita Esta la ganamos Bueno chavales Estamos en la segunda partidita Y estamos en el mapa de París Uy Por Dios Que bonita la torre Eiffel Vale Vamos a bajar Tenemos los cofres por aquí Vale Espadita Muy bien Agua Perfecto Por si nos queman Y Y Chuletones Vale Bloques Huevitos Y un piquito Y estas flechitas Que me las llevo Vale Nos ponemos en marcha Este casco Lo cambio Esto aquí Esto aquí Y Poco más La verdad Ahí estamos Preparadísimos Hay algo debajo Si, 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 si Tenemos más Vale Vale Pues no No tenemos más Nos volvemos a subir Vale Vamos a quitar esto Y vamos a intentar Eh Cruzar Los bloques Vale Tenemos dos bloques Madre mía A ver Cogemos maderita Más maderita Y este Y este ya es Por coger ¿Sabes? Así Un poco de Por vicio Cogemos esto Es diferente madera Vale No pasa nada Vamos a ver si nos cruzan No, no nos cruzan Vale Tenemos tiempo Perfecto Y cuidado con aquel Que nos está viendo Nos puede tirar Si Es muy gracioso No me apunta a nadie Vale De momento Aquí nadie se pispa De nada Así que Muy bien Muy bien La verdad A ver Este tío No se pispa De nada Le voy a aparecer Yo por detrás Y le haré Tras Tras ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Compañero A ver No te pongas nervioso No te pongas nervioso A ver A ver A ver Vale Te has puesto muy nervioso Estabas tú ahí Mirando al cielo Diciendo Las estrellitas París Todo muy romántico Si pero compañero Ha llegado Gamón Y te ha hecho Tras Tras Vale Cogemos esto Fuera Perfecto Nos metemos aquí Y flipamos un poco A ver Manzanita Que me pongo por aquí Y voy a quitarme cosas Porque esto Esto es la leche A ver Fuera Fuera Y esto por aquí Vale Y poco más Bueno Ahí estamos Vale Pues nada Perfecto Tenemos el pan Que en esta versión Está muy chetado Y bueno Lo tenemos ahí Por si Hiciera falta Echar mano Se viene tiro Se viene tiro Nada Se ha acojonado Pero nada Poco más A ver Bloques Nos hacen falta Y este tío Tenía Vale Perfecto Se ha caído Se ha caído Se ha caído el solo Se ha caído el solo Bueno Creo que es otro No lo sé Bueno Hay un tío ahí Que me quiere hacer el lío Seguramente Eso es tontito Perdido No 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 Me quiere hacer el lío Me quiere hacer el lío Y lo sabe Vale Me quiere hacer el lío Pero Amigo mío A mí el lío No me lo hace Ni Dios ¿Dónde está este tío? Tengo un tío detrás Aparte del tío este Que tengo aquí Claro Ay, ay, ay Las bolitas Como me las olía Vale Con cuidado con el tío aquel Se ha quedado sin madera Creo Te voy a poner fina Filipina Como no te vayas Te daré de tu medicina Vamos, pequeña Es una chica Es una chica, creo A ver Tengo bolitas Vale No quiero gastar todas las flechas Tampoco Más que nada Para que retroceda un poco A ver Hija mía Muévete de ahí Muévete de ahí No se mueve la tía Es que es para flipar Vale Pues nada Si no te mueves Me muevo yo A ver Voy a por este Al menos se mueve Un poco más Está más vivo Pues nada Se cae Adiós compañero Te has asustado un poquito ¿No? A ver Pues nada Vuelta atrás Si es que Si no te mueves tú Aquí no se mueve Ni Dios Vale Tenemos a la tía esta Que ha pasado de isla Me sigue tirando bolitas Es que es flipante La cosa Quitamos esto Quitamos esto Vale No se donde está Ahora mismo Pero Cuidado con este Bloque mortal No se donde se ha mentido Y que tener cuidado Somos 5 Ya se sabe Que si somos 5 Por el culo Te la Inco Compañera Adiós Hasta luego Ahora me campea Si quieres Vale Vale Estamos preparaditos Para el siguiente combate Hay algo por aquí No Pues nada Vale Hay un tío allí Somos 4 Vale Me estoy viendo un team Porque no los estoy viendo a todos Y me temo que algún team Tiene que haber seguro Pero bueno Ya sabéis que si hay un team Pues la partida está ganada Porque Esto Esto no es Es baneable De hecho Así que bueno Nosotros vamos a jugar normal Y si nos encontramos eso Pues ya sabéis que Bueno Se ha hecho lo que se ha podido Pero Hay muchas veces De hecho en el anterior vídeo Había un team Y nos lo cargamos Porque es que Son tan parguelillas Que necesitan hacer team Para ganar Y es que Vale De hecho El tío que él Está intentando cruzar A una isla Haciendo mucha seguridad Entonces seguramente Estén campeando ahí Le estén tirando flechas O bolas O algo así Y el tío pues Está haciendo lo correcto Intentar hacerse un túnel Como pueda Porque claro Si le tiran flechas Pues al vacío que va Vale Si les hacemos el lío A lo mejor podemos cruzar De manera que no nos vean Están todos ahí Están todos ahí de hecho Así que Vamos a cruzar Y si son team Se están pegando Ha muerto alguien Vale Son team Lo que yo te decía Lo que yo te decía Son un maldito team A ver si me cargo A uno de ellos A flechazos Vamos a decírselo Esto no es team Skywars Y nada Dicho esto Se lo van a pasar Por el forro de A ver Al menos parece Que quieren cruzar Pero no lo veo yo Esto muy Muy seguro La verdad A ver si podemos Tirar a uno de ellos Con bolas Este que está ahí Estaba al borde antes Ahora ya no Ahora ya no Nos quedan pocos huevos También Compañero Hola ¿Me escuchas? A ver Por aquí no había más huevitos Ah Si 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 Más pan Y más bloques Vale Y esta manzanita Por si acaso Nos hace falta Nos la ponemos por ahí Y punto pelota A ver Voy a cambiarme estos No Estos dos bloques Por pollo Pollo O a lo mejor Las manzanitas Las aprovecho mejor ahora Vale Están por dentro La cosa sería Ponerles lava Ponerles lava Me van a tirar Si Es que macho Es que macho Es que macho Flipas 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 en color Y encima se alegrarán De ganar la partida Porque son así de tontitos Los hijos míos De mi vida Pero nada Nada A ver Voy a retroceder Voy a coger un poco de madera Voy a hacer Aunque sea El puente más seguro Pero es que es flipante Esto 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 Es lo que hace A Skywars Asqueroso Asquerosísimo Porque se hacen team En partidas de solo O sea De uno Quiero decir Que se llaman así Esto es alucinante Chaval Esto Lo cuentas Y no se lo cree nadie Vale A ver Vamos a hacer el puente seguro Que ya ves tú Tener que parar yo La partida De esta forma Simplemente por el hecho De que no puedo cruzar Pero vamos a ver Hijos míos Al menos Sois dos Enfrentaros a mi Sois dos Pues nada No Los tíos Siguen ahí Y encima Encima que soy yo El que voy a por ellos Me disparan Para no Para no poder cruzar Esto es alucinante Esto Es Alucinante Esto es flipante Eres malísimo Con el arco Chaval Como os pille Os reviento a los dos Contra la pared Chaval Nada Poco a poco Pues poco a poco Ya está Si es que A ver También te digo Que se me va a acabar La La paciencia Ya se me ha quedado Hace tiempo Pero La comida También se me terminará Pronto No me han visto ¿Verdad? Vamos Construid pequeños Camperillos Es que pobrecito Pobrecito el de antes Ahora Comprendo Comprendo lo que le ha pasado Es que es alucinante la cosa A ver Vale Retrocedemos He puesto aquí agua sin querer Vale Tengo más bloques Sí Tengo más bloques Cambiamos por la flor Bueno De hecho Tengo bloques de piedra Alucinante Tres años aquí Para que el tío Cruce encima Que sois dos Hijos míos de mi vida Como os lo digo Que es flipante la cosa A ver Vamos a ver Compañeros Es que encima Me disparan los dos No es uno Ya son los dos A ver Me van a cruzar O eso espero Vale ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Venís o no venís? Vamos Venid Amiguetes Amiguetes Venid ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ay ¿Qué me hago yo? A ver A ver A ver Vamos a ver Fuera 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 Uno menos Venga Camperillos Venga ¿Ahora qué? ¿Qué te quemas? ¿Qué te quemas? ¿Qué te pasa camperillo? Que te quemas Que te Quemas Camper Si es que Es flipante Es flipante Es flipante la cosa Bueno Muchachos Espero que os haya gustado La partidita De verdad Increíble Lo de los camperos En Skywars Increíble Que hay modalidad De Team Skywars Es que hay modalidad De Team Skywars Miradla A ver A ver esto A ver esto Mira Team En grande Team Skywars Solo Pues nada Los camperillos Encima Hacen Team En solo Pues nada muchachos Espero que os haya gustado Si así Dad like Comentad Y suscribiros Y nos vemos En el siguiente gameplay Adiós muchachos Decid no a los campers Matadlos a todos Si Y a los teamers Claro Adiós muchachos Adiós muchachos